Dino Peck La lechera Érase una vez una joven campesina que salió al mercado a vender un cántaro lleno de leche. Por el camino, iba pensando qué haría con las ganancias. Esta leche es muy buena, se decía. Me pagarán muy bien en el mercado. Con el dinero que gane, compraré 200 huevos. Los huevos me darán hermosos pollitos. Cuando empiecen a crecer, los venderé al mejor precio. Con ese dinero, compraré un cerdito. Le daré comida, comida, mucha comida. Hasta que vea que arrastra la barriga por el suelo. De tan gordo que se ha puesto. Luego lo llevaré al mercado. Y me darán por él mucho más dinero. ¿Y qué haré con tanto dinero? Se preguntó. Pues me compraré una vaca. Que de buena leche. Y aún me sobrará dinero para comprar un ternero. Ya lo veo dando saltos y corriendo por todo el campo. Y la joven, viendo ya los saltos del ternero que había comprado con el dinero de la venta del cerdo que había comprado con el dinero que le dieron de los pollos. Que habían salido de los huevos que había comprado con el dinero de la venta de la leche. Dio también gran salto sin acordarse de que llevaba en la cabeza el cántaro lleno de leche. Y este se cayó al suelo. Pobre lechera. Se quedó sin leche, sin huevos, sin pollitos, sin pollos, sin cerdo, sin vaca y sin ternero. Y dejó de dar salto de contenta y se puso a llorar junto al cántaro roto y la leche derramada por el suelo. La lechera aprendió que sus sueños pueden llegar muy lejos, siempre que tenga fija la mirada en el camino que debe recorrer para alcanzarlos.